Hola, sé bienvenida, sé bienvenido a esta nueva emisión de Vindictas Literarias, la serie de programas de libros UNAM donde estamos recuperando, trayendo a la luz a escritoras que, por una ausencia injustificable, no conocemos. Y hoy dedicamos una segunda emisión a la antología de Vindictas, cuentistas latinoamericanas, preparada por Socorro Venegas y Juan Casamayor. Hoy vamos a hablar de tres autoras de este libro, Rosario Ferré, Ivonne Recinos y Virginia Stensoro. Quédate porque de veras te vas a sorprender. Nuestra antología Vindictas es una mirada en el tiempo que recupera qué nos quieren contar las escritoras y por qué. Es iluminador y sorprendente cómo las jóvenes corresponsales debaten y dialogan con esas voces del pasado. Vindictas es una palabra que me parece muy generosa en sus distintas acepciones, y tú, como filólogo, lo sabes. Significa venganza, pero también resguardar, proteger, reivindicar. De esa generosidad hay que seguir alimentando estos proyectos. Una generosidad que los lectores pueden ejercer dando tiempo, dando la oportunidad a estas autoras de entrar a sus lecturas, estantes y bibliotecas. Y de los libreros y mediadores de lectura, pedimos que apuesten por estas obras para que de nuevo estén disponibles. Solo así reivindicaremos realmente, volviendo a poner en las manos de los lectores, libros que debían haber estado ahí desde hace mucho tiempo. Estoy feliz de ya estar en el set de Vindictas Literarias, con una escritora, doctora en letras, que tiene mucho que aportar a esta edición del programa. Alejandra Saavedra, encantada de tenerte por aquí. Muchas gracias por acompañarme. Muchas gracias, Julia. Yo estoy encantada de estar en este programa. Me dejas presentarte muy brevemente. Luego, presento brevemente a la escritora, cuyo primer cuento vamos a hablar, y nos ponemos. Adelante. Alejandra Saavedra es doctora en letras. Ella hizo una estancia de investigación en maestría en la Universidad Autónoma de Barcelona y una estancia de investigación doctoral en la Universidad Complutense de Madrid. Entre sus líneas de investigación se encuentra el arte conceptual en la narrativa latinoamericana contemporánea. Alejandra, pues este personaje, esta primera escritora, Rosario Ferré, te lo cuento a ti, se lo cuento a la audiencia también, es un caso muy interesante. Ella es puertorriqueña, nació en Ponce, Puerto Rico, en 1938. Es maestra en español y, adicionalmente, tiene un doctorado también en Estados Unidos. Es una escritora que tiene una obra bastante vasta, pero que en México, a pesar de que pasó por aquí, conocemos muy, muy poco de ella. Así que vamos a escuchar una lectura en voz de Sandra Lorenzano, escritora también, y quien al ratito se vendrá a sentar con nosotros. Vamos a escuchar un fragmento del primer cuento que vamos a comentar, que se llama Cuando las mujeres quieren a los hombres. Cuando te empezaste a poner viejo, Ambrosio, la suerte se me viró a favor. Solo podías sentir placer al mirarme acostada con aquellos muchachos que me traías todo el tiempo y empezaste a temer que me vieran a escondidas de ti, que me pagaran más de lo que tú me pagabas, que un día te abandonara definitivamente. Entonces, hiciste venir al notario y redactaste un testamento nuevo, beneficiando por partes iguales a tu mujer y a mí. Isabel la Negra se quedó mirando las paredes suntuosamente decoradas de la sala y pensó que aquella casa estaba perfecta para su nuevo Dancing Hall. De ahora en adelante, nada de foquinato de mala muerte, del mete y saca por 10 pesos, los reyes que van y vuelven y nosotras siempre pobres. Porque mientras el Dancing Hall esté en el arrabal, por más maravilloso que sea, nadie me va a querer pagar más de 10 pesos la noche. Pero aquí, en esta casa y en este vecindario, cambiaría la cosa. Regina, qué tremendo este fragmento del cuento de Rosario Ferré. Se me pasó a decir algo muy importante y es que eres coordinadora de la Cátedra Carlos Fuentes. ¿Por dónde quieres entrarle al cuento de Rosario Ferré? Este es un cuento en el que hay dos mujeres, Isabel Luversa e Isabel la Negra, que son parejas ambas de un hombre que ha fallecido. Y entonces el fallecimiento de este sujeto es el que va a detonar esta especie como de diálogo o de narración de estas dos voces. No vamos a entrar en más detalles. No, pero es importante, Isabel Luversa es la esposa y la otra es la amante. Y la otra es la amante, exacto. Una prostituta que es la amante. Entonces, permanentemente, cada uno de estos dos personajes está un poco haciendo este ejercicio de reconocimiento personal y de reconocimiento de la otra. Y un poco ese es el conflicto del relato. Sí. Y es un cuento que maneja una complejidad narrativa importante. Rosario Ferré era una feminista y no deja de notarse y transparentarse a cada línea del cuento. Porque la esposa quiere ser como la prostituta, la amante. Porque, claro, ella no está aburrida de tener un solo señor. Ella tiene miles, pero además vive cachondamente su vida. Es una negra con unos labios gruesos. En fin. Y la amante, la prostituta, quiere ser como la esposa que tiene esta casa linda y es la esposa, la respetada. En fin. Y hay un juego de cruce narrativo ahí que me gustaría que nos platicaras. ¿Qué ves? Bueno, es una especie como de superposición o de fusión incluso de los personajes en este ejercicio de reconocimiento. Pero también hay un elemento que me parece importante señalar y es que este hombre que ha fallecido, es el que detona, digamos, este conflicto, lleva por nombre Ambrosio. Y Ambrosio viene de Ambrosía, que es el alimento de los dioses que otorga la inmortalidad. O sea, que Ambrosio es inmortal. Y de alguna manera Ambrosio está apareciendo permanentemente ahí, ¿no? Está flotando y las está dominando y está ejerciendo el poder sobre ellas hasta el final, hasta el último momento, ¿no? Incluso muerto. Incluso muerto. Que es tremendo. Y ninguna de las dos, por más que una parece muy libre, la prostituta y muy dueña de sí misma, tiene su local, se acuesta con quien quiere. La verdad es que no. No, él está ejerciendo también control sobre ella, le lleva a los hijos de sus amigos para que los inicie. En fin, no hay, parece ser en este cuento, no hay posibilidad de escapar de este dominio masculino, ni siquiera, como voy a enseñarles, cuando se ha muerto el hombre. Eso es tremendo, es tremendo. Pero hay otra cosa, la negritud. Me encanta el juego del lenguaje que hace. Hay un punto donde la prostituta, hablando de sí misma, se llama Isabel, la rumba, macumba, candombe, bámbula. Ahí está el mayombe, bombe, mayombe de Nicolás Guillén. Poner por escrito este ritmo, esta cadencia en las caderas, ¿no? El lenguaje de este cuento es extraordinario. De hecho, el Socorro Venegas en la introducción precisamente lo describe como exuberante. Yo creo que no hay otra manera de decirlo. El juego del lenguaje, yo creo que es lo que está marcando un poco el ritmo, que es un ritmo del Caribe, pero es un ritmo también que está construido para cuestionar un montón de cosas de la sociedad. Se cuestiona tanto lo que explícitamente se muestra en la sociedad, como también la vida al interior de las casas, ¿no? La vida personal de cada una de estas dos mujeres. Y todo el programa que traen estas mujeres e implícitamente el que trae el hombre también, aunque no lo escuchamos a él porque está muerto, pero a ellas sí las oímos. Y podemos ver toda esta mentalidad heteropatriarcal que traen más que introyectada y no pueden existir sin el referente masculino del esposo o del amante, ¿no? Y una, como decíamos, quiere ser la otra. Es un cuento de veras espléndido, es larguito, pero uno no lo siente. Uno va avanzando y se va regocijando y de pronto suelta algunas carcajadas. No sé si te pasó. Y hay otra cosa que me gustaría que comentáramos y es que además de encontrarse en el amante, bueno, en este hombre, en Ambrosio, se encuentran en otra cosa y es el barniz. El barniz. Es que va a ser clave también para entender cómo ellas se odian, pero se quieren, ¿no? Y se intrigan mutuamente. Hay una curiosidad por cómo será ser la otra. Exacto. Y este barniz, Cherry Jubilee, que se llama, tiene un papel muy preponderante en una suerte de transposición de los personajes. No diremos mucho, pero qué bien que mencionas lo del barniz porque es muy importante. Ahora vamos a escuchar otra lectura de Sandra Lorenzano, quien ya se va a venir a sentar con nosotros. Y déjame decir mínimos datos también de la autora cuyo fragmento vamos a oír. Ivonne Recinos, ella nace en Guatemala en 1953, tiene, por supuesto, estudios literarios de licenciatura, maestría y doctorado y se ha abocado, digamos, a la narrativa contemporánea. Y vamos a escuchar un fragmento de su cuento que nos va a leer Sandra Lorenzano. Vamos allá. La piel se refleja en el espejo con tonos de luz celestes, blancos y amarillos. El perfume del jabón inunda el ámbito. Ella mira su vientre semiconvexo, cubierto por un vello fino, casi transparente. Lo siente tibio, unido a una cintura angosta que remata las caderas redondas, cuyos límites se difuminan con la luz y los objetos reflejados en el espejo frío. El perfume del jabón inunda el ámbito. El pecho y los dos senos anudados por una rosa van pasando del suave mate de la piel a un brillante, liso, casi plano, poco sonoro. Los ojos buscan oquedades en el cuerpo y se detienen en los hombros y en los brazos tersos que se han tornado fríos. Y pareciera que no hay límite entre ellos y la luz y los reflejos. Vente a sentar con nosotros, querida, con nosotras, querida Sandra. Hola, chicas. Bienvenidísima. Gracias por estas lecturas. Este cuento de Ivonne Recinos desaparecida. 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 Cuentazo. Si ustedes decían hace un momento, las escuchaba hablar de Rosario Ferré y hablaban de la exuberancia del cuento de Ferré, en este caso estamos ante un cuento absolutamente diferente. Sería lo opuesto. Primero es un cuento muy breve. Es un cuento magistral en no más de una cuartilla. Realmente impresionante. Y con una austeridad de recursos, es todo lo contrario de lo exuberante. Es muy contraído, muy sutil. Tiene una cosa maravillosa que un poco les quiero contar, sobre todo a quienes nos ven, nos escuchan, de qué va el cuento, porque si no, no van a entender nada. Cuéntanos brevemente, sí. Porque este es un cuento que empieza con una mujer que sale de bañarse, se para frente al espejo y recorre su propio cuerpo con la mirada. Esta mujer no tiene nombre, es ella para la voz narradora, que es la que va contando el cuento, y va de los pies blancos y delgados, va subiendo, hay una luz tenue que entra por la ventana, una ventana que tiene una cortina. Cada elemento quiere decir algo, tiene un papel dentro del cuento. Conforme avanza y va subiendo, acabamos de escuchar que va por su vientre, los pechos, pero la luz empieza a cambiar. Conforme ella va buscando su rostro, la luz va bajando, se va volviendo fría, hasta prácticamente desaparecer. Hasta que en realidad cuando ella llega a su rostro, lo que encuentra es la boca que es una raya, los ojos prácticamente no existen, y en ese momento la oscuridad es total, y aquello que se veía detrás de ella, que era una cama deshecha, una mesa, unas flores, un reloj, lo que puede ser, eso voy a decir, junto con la luz, junto con la luz, desaparece este olor a jabón que la acompañaba desde el momento que inicia el cuento. Va desapareciendo sutilmente y de pronto no hay más olor a jabón, no hay más luz y no hay más cuerpo. Tampoco ella está ya frente al espejo, lo que hay es un vacío y una toalla tirada a los pies, y cierra con un grito que sale del espejo, magistral. Es demoledor. Es demoledor. Es tremecedor. Se llama desaparecida. Partamos de ahí. A mí me gustaría pensar en dos tipos de lectura que podemos hacer con este cuento. Por un lado, una lectura desde lo íntimo, lo personal del ser femenino. Estas mujeres, miles, millones en el mundo, silenciadas, acalladas, invisibilizadas, eso también es desaparecer. Entonces pensaba desde ese lugar de la desaparición de las mujeres en la mirada de los demás, en la mirada del mundo, la desaparición de una escritora. Pero hay un elemento más que le daría una vuelta. Muy brevemente, tenemos muy poco tiempo. Que es el elemento social e histórico. Guatemala tuvo una dictadura atroz que en muy poco tiempo asesinó a cerca de 200 mil personas, la mayor parte mujeres indígenas. Yo pienso que una escritora con el compromiso que tiene Ivonne, porque además ha escrito libros académicos sobre la historia de su país, seguro esta mujer que se queda solo en el grito del espejo, es también todas las mujeres desaparecidas. Y ahí vuelvo al título de su país. Sandra, querida, gracias por esta aportación. No me dio tiempo de presentarte, pero antes de despedirte, quiero que la gente sepa con quién estamos platicando y quién nos aporta esta riqueza. Sandra Lorenzano es doctora en letras, es escritora y es perteneciente a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, autora de novela, poesía, ensayo, crítica literaria. Sandra, muchísimas gracias. Nos vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos aquí a Vindictas Literarias. Ya estamos aquí de vuelta en Vindictas Literarias. Y querida Alejandra, me dejas presentar a la siguiente autora, cuyo fragmento vamos a escuchar. Adelante. Virginia Estensoro, ella nació en La Paz, Bolivia, en 1903, y solamente publicó un libro en vida en los años 30, El Oxiso. Galopó sobre el tiempo y bebió la distancia, y el pensamiento se le rompió de pánico, se le quebró de espanto, se le trizó de miedo. Si hubiera estado vivo, se le habrían erizado los cabellos mojados de sudor y se le habrían desgarrado las fauces como ramajes resecos. No pudo gritar, ni pudo levantarse y huir. Estaba amurallado en el ataúd. Muerto. Definitivamente muerto. Era el oxiso. Era el oxiso. El difunto pálido. El extinto líbido. Era el finado de los cuentos de ánimas. Y el muerto, el fantasma, sufría tan horriblemente, tan espantosamente, como nunca pudieron sufrir todos los vivos. Vente, querida Ana Clavel, vente para acá. Este fragmento del oxiso, bueno, qué cosa. Antes de que empecemos a hablar, déjame presentarte muy brevemente. Ana Clavel es escritora, es maestra en letras latinoamericanas, ha ganado un montón de premios, entre ellos el de Radio Francia Internacional, el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska. Y entre sus muchos libros está el breve tratado del corazón, territorio Lolita, Las violetas son flores del deseo. Ana Clavel, ¿qué quieres comentar? ¿Por dónde le entramos a este cuento del oxiso que tiene un montón de caminos? Bueno, en particular, bueno, es una propuesta de Extensoro que, digamos, rompe un poco la línea de lo que serían otros cuentos de la época, porque es marcadamente experimental. De hecho, las líneas son como si fueran versos y está estructurado de tal manera que es como un poema narrativo. Tiene una cadencia. Son imágenes potentísimas. El difunto pálido, el extinto líbido, acabas de leer ahora mismo. Exacto. Y bueno, por ahí en la introducción, Socorro Venegas menciona una cierta resonancia a Pedro Páramo, pero escrita 20 años antes, ¿no? 30 años antes. No, es poca cosa, ¿eh? Sí, porque, bueno, esta capacidad para penetrar en la posibilidad de una mente consciente, pero a la vez muerta, es prodigioso. Es verdaderamente una apuesta literaria de primer orden. Y qué maravilla que se haya seleccionado este fragmento particularmente. Y es curioso lo que mencionaste respecto a que fue un éxito de ventas, pero también fue un éxito de ventas porque gente que no quería que se supiera de esta relación extramarital que contaba la autora y el aborto. En el libro. Compraban los libros, pero para esconderlos, para quemarlos, para desaparecerla, ¿no? Y eso, pues, fue también tan doloroso para la escritora que dejó de publicar. Posteriormente, sus hijos se encargaron ya de sacar a la luz, no solamente reeditar este libro de lo que se hizo con tres relatos, sino incluso poemas y otros textos. Pero en general, bueno, esta labor de vindictas, cuentistas latinoamericanas, pues, es justo reivindicar, sacar a la luz. Un poco se menciona en el prólogo de Juan Casamayor y Socorro Venegas, en este diálogo que establecen para presentar el libro a través de Zoom, porque, bueno, justo cayó en la pandemia, pues, el hecho de que es un poco como exhumar. Y ese término es muy fuerte porque sabemos, especialmente en nuestro contexto mexicano, el terrible peso que tiene el asunto de las desaparecidas y los desaparecidos y cómo las madres están buscando. En ese sentido, pues, hay una labor de sacar a la luz a autoras que, de alguna manera, quiero creer que con el sello de invictas, de vindictas, en realidad son autoras que son invictas para justo la memoria, ¿no? Justo más allá del olvido hay esta potencia narrativa que proyecta y que las hace merecedoras justo de la luz pública, de la lectura, de, además, muy contemporáneas. Jorge Volpi menciona la contraportada, Jorge Volpi, titular de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que ahora sabemos que no las podemos olvidar y no las, no hay posibilidad, pero tampoco queremos olvidarlas porque reconocemos ahí una genealogía que nos llega a las escritoras quienes somos hoy. De hecho, la colección completa más bien tendría que funcionar como una especie de mapa de ruta que nos permita, además, reconocer también nuestras carencias de lectura y que esto no se vuelva a repetir, ¿no?, que a futuro tengamos la posibilidad de ser conscientes de a quiénes publicamos, a quiénes estamos dejando fuera, cómo se construyen los cánones, porque esto también es una especie de diálogo con el canon y de desestabilización del canon, que también es interesante que esos procesos se sigan presentando y que se promuevan desde dentro de las universidades, que finalmente son también partes de las construcciones del canon, ¿no? Así es, comentábamos fuera del aire que, pues, nosotras estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras y no conocíamos casi a ninguna de estas autoras. Yo conocía a tres. Y yo conocía a tres también. Y a uno no le llamaba la atención. Qué bueno que a estas nuevas generaciones, estas chavas pujantes que vienen, sí están teniendo esta otra mitad del canon que a nosotras nos hizo falta. Vamos a escuchar una cápsula y regresamos a seguir platicando. ¿Les parece? Vamos allá. Después de tantos meses de pasión por esta antología, siento que podría estar hablando horas y horas. Estoy feliz de participar en la recuperación de escritoras latinoamericanas que debemos reivindicar y vengar. Esta convicción debe sustituir la pasada y abrir puertas y ventanas para que entre la luz y no volvamos a ver tumbas sin nombre. Vindictas nos reafirma en la convicción de que no podemos abandonar la lucha permanente para exigir sociedades igualitarias y tener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras historias. La lucha para que nos lean sin prejuicios. Que no haya debate ni discusión sobre lo que necesitan las mujeres, sino nosotras. Que no se organicen programas académicos sin nosotras, ni coloquios ni enseñanzas de la literatura sin escritoras. Y que el mundo entero sea una habitación propia. Y vamos a seguir platicando un poquitito, el ratito que nos queda de este cuento, el oxiso que básicamente en resumen es un hombre que está muerto dentro del ataúd, pero tiene conciencia. Tú querías comentar algo, Alejandra. Bueno, Ana, hace un momentito nos hablaba un poco de que resuena Pedro Páramo, ¿no? Yo diría, incluso resuena la amortajada de María Luisa Bombal, que se publica un año después de la publicación de este cuento de Estén Soro. Entonces, es muy importante porque finalmente esto que llama la atención tanto de la técnica de Rulfo, pues lo están haciendo dos mujeres en dos textos, en donde precisamente... Con décadas de por medio. Y eso, vamos. De nuevo encontramos, como nos ha pasado creo que en cada uno de los programas de Bendictas Literarias, mujeres proponiendo aproximaciones, experimentación formal mucho antes que los hombres, y de ellas no sabíamos nada. Ana, en este cuento además de todo hay una angustia existencial profundísima. Así es. No es un cuento de terror y sin embargo es un llamado a la conciencia a suponer ese estado enrarecido que solamente podemos imaginar, ¿no?, de la muerte. Y resulta verdaderamente escalofriante y terrorífico, aunque no es un cuento de terror, ¿no? A tal grado te lleva a una abstracción metafísica que te deja como en despoblado, ¿no? Es muy intenso. Y lo que quería añadir en particular de este cuento como representante por las líneas que elegimos del tomo de cuentistas latinoamericanas de Bendictas, es que si bien hay esta necesidad de descolonizar el canon, ¿no?, de desmarcarlo y buscar esta mirada otra complementaria, lo cierto es que el trabajo que hicieron los antelogadores y esta nueva mirada tienen que ver sobre todo con la propuesta estética de los relatos. Y entonces qué bueno que son además escritos por mujeres, pero sobre todo es que son relatos fuera de serie. De acuerdo. Y me atrevo a añadir otro elemento que he encontrado, no sé si en todos, pero en muchísimos de los cuentos, y es una sensorialidad, una sensualidad, pero no solo la refiero al sexo, sino a los sentidos. Está muy presente en Barlovento, el cuento de Marble Moreno que comentamos en la emisión pasada de Bendictas Literarias, está muy presente aquí. Y tú querías comentar algo sobre esto también. Sí, precisamente en el otro cuento que leíamos hace un rato, el de Rosario Ferrer y el de... Ivón Rezines. Ivón de Rezines. Se escucha todo el tiempo y se percibe todo el tiempo el aroma, el perfume, el jabón. Y creo que en todos los relatos está el cuerpo presente, pero está el olfato, el tacto, la vista. Es una cosa, un juego con la palabra para transmitirle al lector precisamente esa experimentación de los sentidos. Intensa, bellísima y escalofriante también. Es escalofriante en este cuento, por ejemplo, que es el mismo personaje, habla del pavor, ¿no? Porque siente pavor, esa conciencia de... Sí, pero en otros es de goce y de placer, ¿no? Exacto. Socorro lo dice en la introducción a este libro, que está presente el cuerpo con todo, con sus aromas, con sus secreciones, con todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Lo bonito, comillas, eso ya no lo dice Socorro, yo lo estoy interpretando. Lo bonito y lo comillas feo, lo que no se debe, lo que sí se debe, lo que podemos compartir y lo que también es una vivencia muy, muy personal. Los humores, ¿no? En general. Y en ese sentido, el cuerpo es como un elemento definitorio, porque es cierto que si bien la literatura busca hacer, sobre todo, un ejercicio de imaginación y una apuesta estética, hay una mirada siempre mucho más corpóreo, mucho más tridimensional, mucho más terrenal en la mirada de las escritoras. Eso casi lo puedes reconocer. Yo cuando estoy en un concurso y de pronto soy jurado y veo textos, a veces nada más por el sesgo de esa perspectiva del cuerpo detectas que es una autora. De acuerdo. Pues prácticamente se nos ha terminado el tiempo. Ana Clavel, muy agradecida contigo. Gracias a ustedes por recibirme. Por acompañarnos, Alejandra Saavedra, muchísimas gracias por enriquecernos. Gracias. Y qué rico poder platicar de estas autoras que nos han emocionado desde nuestra propia profesión como gente de letras, como mujeres de letras y como gente que experimentamos con la palabra. Tenemos la otra parte de la genealogía que nos estaba haciendo falta. Muchas gracias por estar aquí en Bendictas Literarias. Y con esta emisión cerramos las dos dedicadas a este volumen de cuentistas latinoamericanas. La próxima semana tendremos un programa dedicado a poetas, bendictas, poetas latinoamericanas. Y sin más, quiero agradecer tu compañía en este espacio de Bendictas Literarias y decirte que te esperamos la próxima semana, 8 y media de la noche, domingo, aquí por TVUNA. Hasta pronto. Bendictas Literarias Bendictas Literarias Bendictas Literarias Bendictas Literarias Bendictas Literarias Bendictas Literarias